Muchas gracias por ayudarnos a difundir nuestro trabajo. Son pocas veces que tengo la oportunidad de agradecerles realmente todo lo que ustedes hacen para que el Instituto Quintana Rueda de la Mujer sea conocido, sea visible en la comunidad. Como siempre, cada año, desde que inició esto hace cinco años, creo que es el quinto, no me equivoco, es el sexto, Patrila, pues este es nuestro único reto recaudador, al cual queremos meterle muchas ramas para lograr toda la recaudación que se pueda. Esto va directo a apoyar en todos los programas que tenemos hacia la mujer y algunas gestiones extras que salen y a nuestros talleres también y a tener insumos para aquellas personas que no pueden pagar su taller o puedan apoyarlas con una beca.